Remias, debemos irnos. No quisieron hacerlo. Debemos intentarlo de nuevo. ¿Sabes lo que significa? El Señor está conmigo. Con nosotros. Él nos protegerá. ¿Cómo puedes saberlo? He perpetuado. Los papirales están aquí, justo como dijo el Señor. Y ahora sus palabras se hacen realidad. Continuemos el trabajo del Señor. Tal vez ya sea demasiado tarde para el Rey, pero no para Jerusalén. Es hora de regresar a Jerusalén. Tal vez el nuevo Rey escuche. El Rey Sedequilla se sentirá seguro ahora. Podremos movernos libremente. No, iré solo. ¿Pero por qué? Porque esta vez es mi turno de tomar el riesgo. Además, no quiero que ambos suframos el mismo destino al mismo tiempo.